Buenas tardes, hoy comenzamos una serie de diálogos que se van a llamar diálogos de la aldea, una iniciativa del Diario del Comercio en colaboración con el Foro Jovellanos para hablar fundamentalmente del futuro del campo asturiano y todos sus desafíos. Para ello tenemos hoy con nosotros al presidente del Foro Jovellanos, Nacho Arango, que va a presentar a los contratulios. Hola, buenas tardes. En nombre de la Fundación Foro Jovellanos les doy las gracias a todos por venir a escucharnos y quiero empezar dándoles las gracias a los dos ponentes, tanto a Juan Luis Rodríguez Vizil como a Jesús Arango. Quiero darle también las gracias al comercio, sin el cual no podíamos hacer esto, y también al Ayuntamiento de Jejón, que nos ayuda perennemente. En este momento, al empezar, iba a tener un recuerdo que además tiene mucho que ver con el espacio rural, porque demuestra que el espacio rural no solamente vale para que haya agricultura, para que haya industria agrícola, sino también para que haya hasta multinacionales que trabajen en todo el mundo. Y quería dedicarle un recuerdo en esos momentos a un señor que es el hijo de la vecina mía del Quinto, que es Carlos Manuel Rodríguez, que moría antes ayer y que su padre y él supieron hacer desde un sitio inoto de Asturias, no tan inoto, pero bueno, bastante, que es Tineo, una industria multinacional que funciona en todo el mundo. Dicho esto, voy a decir por qué sugerimos al comercio la posibilidad de hablar de este tema. Primero, es un tema que era muy de Jovellanos. Jovellanos se encontró con una Asturias que tenía una industria agrícola muy anticuada, el campo se explotaba también mal y lo intentó cambiar. En ese momento estamos en una situación muy distinta, porque han cambiado todos los medios técnicos, ha cambiado todo, pero en el fondo estamos teniendo problemas muy parecidos. Es decir, tenemos un espacio rural desaprovechado, pues en aquel momento había unas determinadas manos muertas, ahora hay otras, como puede ser hasta la cantidad de espacio perdido que hay en Montebajo y cosas parecidas que no se usan para nada. Tenemos una técnica que hay que mejorar y tenemos unos condicionantes básicos que son el legislativo y el burocrático y otro más que es la formación de la gente que también está en un mal estado. Entonces, Jovellanos, no voy a explayar en explicar lo que yo pueda pensar de la agricultura que hay que hacer, ni de la industria agrícola, ni siquiera de eso que dije, de que el espacio rural es utilizable para toda clase de actividades que se pueden hacer habiendo medios, y ahora los hay, con infraestructuras informáticas, etcétera, etcétera, en el campo, sino en lo básico de Jovellanos. Jovellanos, ¿qué vio? Que en su momento había un maremajanum de leyes en el cual nadie se aclaraba. Entonces, la primera idea, sin entrar, insisto, en la parte técnica, que sabe mucho más Juan Luis Jesús que yo, es que lo primero que tenemos que hacer es quitar toda la manada de leyes y dejar tres o cuatro que funcionen. La segunda es que para que esas leyes funcionen tiene que haber gente que las ayude a hacer y, en consecuencia, la acción que hay que hacer en el espacio rural tiene que ser en él. Es decir, que yo, ahora mismo, no diría que haría lo de los reyes católicos, ir haciéndolos andar con la capital por todos los pueblos, pero sí difundir la administración al campo. Es decir, que los señores, en vez de estar en las consejerías, estén en el campo. La otra es que la gente esté bien formada. Eso es fundamental. Y después, y dicho eso, voy a parar porque voy a dejarlos hablar a ellos dos. Cuando yo digo que el espacio rural es muy importante, el espacio, no hay en ningún sitio, lo mismo que no hay pueblo sin tierra, ni tierra sin pueblo, tampoco hay ningún tipo de actividad industrial, ni agrícola, ni ganadera, ni de infraestructura sin territorio. Entonces, hay que tener un concepto del territorio que es, primero estructurarlo y después usarlo. Y en eso usarlo, y voy a terminar con una anécdota, significa que no hay por qué poner todo en Oviedo. Y voy a poner un ejemplo emblemático, porque es que me trae loco desde hace tiempo. En una época determinada, y se acordará mucho mejor que yo, Juan Luis y Jesús, cuando ellos gobernaban con Pedro de Silva, llevaron a propósito a Villaviciosa una serie de actividades ligadas a las industrias lácteas. Entonces, ahora, en un ataque de centralismo exacerbado, se decidió eso llevar a Oviedo. Yo lo que digo es que eso tiene que ser al revés. Es decir, que hay que difundirlo todo en el territorio y que un laboratorio puede estar en Tineo, otro en Oviedo y otro en Llanes, porque para eso hay medios suficientes. Entonces, ya voy a acabar diciendo que tenemos, y reitero, que cambiar la legislación, hacerla más ágil, que en el campo esté la actividad administrativa. No que un paisano tenga que venir a Oviedo a hacer 77 papeles sin perder un día. Y tercero, que hay que formar a la gente. Y si eso implica que ese trabajo hay que hacerlo en el campo, tenemos que estar allí, porque si ahora va a haber, digamos, agricultura 5G, tiene que haber alguien que se la explique a la gente. Bueno, yo con esas tres cosas me conformaría. Sobre todo con las de las leyes, que sobran el 90%. Bueno, y dicho eso, muchas gracias, y voy a dejar ya a Octavio que les vaya haciendo preguntas a Juan Luis y a Jesús, que lo contará mucho mejor que yo. Octavio, muchas gracias, y te paso la palabra. Muchas gracias a ti, Nacho. Bueno, pues, como ha dicho Nacho, hoy tenemos con nosotros al expresidente del Principado, Juan Luis Rodríguez Vigil, y al ex consejero de Agricultura, Jesús Arango. Juan Luis también fue consejero en su día, con Jesús, fueron compañeros de gobierno como consejeros. Los dos han pisado mucho el territorio, los dos conocen a fondo, y les es muy querido a los dos, la temática de la agricultura, y no solo de la agricultura, del entorno rural en general. Un entorno rural que ven ambos dos con una visión interesante, hablan de un entorno rural o bien dual, bien plural, es decir, estamos hablando de un entorno que no solamente es agro ganadería, no solamente es tampoco transformación de los productos de la agro ganadería, pero que también ven con una visión no amplia solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que ambos comentan es que tenemos una región que todos pensamos que es minifundista porque sí, por tradición, por historia, y es una visión falsa. En este caso, bueno, pues podemos empezar con Juan Luis que nos comenta al respecto. Las explotaciones siempre han sido pequeñas, pero la propiedad no. Vamos a ver, la propiedad en Asturias es minifundista, es propiedad de pequeños espacios, pues como consecuencia de la legislación de finca, de la congelación de rentas, etc., del siglo XX. En Asturias había grandes propietarios, los grandes nobles, los medianos hidalgos y mucha gente eran propietarios muy importantes, lo que pasa que troceaban sus fincas en caserías y la mayor parte o una parte muy importante de esas propiedades se han vendido a los colonos en el siglo XX. Se han vendido porque las rentas eran muy pequeñas y de ahí vienen muchos problemas que hay ahora o que hay porque tocar el tema de la propiedad en Asturias es tocar una cuestión muy candente porque la mayor parte de los propietarios de tierras en Asturias lo son muy recientes, de una generación o dos máximo. Y claro, cualquier cuestión que alterase el status quo que durante mucho tiempo se había ansiado y se había conseguido por fin, pues es difícil. Pero probablemente hoy las circunstancias, vamos, el minifundio básico se crea en los... No sé si me oís porque no sé si esto... Sí, sí. Sí, te oímos, sí. Yo no os veo y no me veo, pero en fin. Se crea y sobre todo con la llegada del maíz y con la llegada de la patata lo que hay es un incremento poblacional muy grande y una ansia de cultivar todo. ¿Qué hacen los grandes propietarios? Dividir y subdividir y subdividir las caserías de tal manera que obtienen más rentas. Pero claro, también las fincas son mucho más pequeñas. Es decir, eso ha sido un proceso muy determinado por la distribución de determinados productos, la patata y el maíz sobre todo. Eso, en estos momentos, que hay unos requerimientos técnicos y unos productos nuevos, como son unas formas nuevas de ganadería, por ejemplo, pues debería también llevar a cambios sustanciales en la dimensión y en la estructura de las explotaciones. Sin embargo, no. Y de ahí viene uno de los cuellos de botella importantes en el régimen económico del campo estuliano. Es decir, en estos momentos la fincabilidad que tienen nuestros ganaderos o incluso quienes quieran ser agricultores, pues es mínima, es mínima y no responde a ningún parámetro que permita una competencia seria, que permita una producción a precios competitivos. El peso del mercado... Bueno, y ese es un tema, porque es que en estos momentos se produce para mercados que no son ya los mercados locales, salvo en algunos casos, casos de huertas o productos indeterminados. No se produce para mercados locales. Es una de las cuestiones que habría que encauzar. Pero bueno, primero porque lo que se llama el sector específicamente agrario de trabajo agrícola, pues es pequeño porque también son muy pequeñas las explotaciones. Muy bien. Jesús, a esto que... No, no, no. Creo que el tema de la agricultura en Asturias y del mundo rural es un tema complicado. Como decía el poeta Paul Berlain, la verdad si existe, reside en los matices. Y para hacer matices había que alargarse mucho. Yo creo que no se puede analizar el tema del sector agrario actualmente sin saber de dónde venimos, que un poco lo resumía Juan Luis, que tiene un sentido económico. Es decir, los grandes propietarios dividían y subían las explotaciones porque de esa forma maximizaban los ingresos. Estaba estudiado por economistas serios como Joan Robbins, aquí esta gente. Y además no solamente era un tema de su división y tamaño, sino que obligaron por el tema de pago de foros, que era renta en especie, a dedicar a la actividad agraria a cultivos para los cuales esta región no estaba adoptada, como son los cereales, por poner un ejemplo. Y otro aspecto que condicionó ese sistema ternario, donde los grandes propietarios eran la iglesia, los nobles y después el pueblo llano, que solamente el pueblo llano pagaba foros, la renta, los diezmos, el 10% de la iglesia, que ya inventó el IVA hace muchos años, y las contribuciones, lo cual estaba exento en pagar los impuestos. Eso no solamente condicionó el tema de la evolución agraria, que ahí tengo que decir que soy más partidario del enfoque de Feijón que no del de Jovellanos. Feijón relató la miseria y la pobreza de los agricultores extranjeros como nadie. Y lo que quería decir es que condicionó también otro aspecto, que es la organización del modelo de poblamiento. O sea, las aldeas no fueron decisión de individuos que se establecieron allí, sino fue un producto de lo que es la gran propiedad y donde la tenían que localizarse. Y todo el sistema de la casería, la participación de Montesquimás. Pero, de hecho, el tema, situándonos hoy, ¿por qué tenemos que pensar o hacer una reflexión diferente del mundo rural? Yo prefiero más hablar en vez de un campo del mundo rural. Porque estamos en un contexto muy sui generos. Tenemos una trilogía, es decir, una revolución tecnológica, como pocas han conocido en la humanidad, de una velocidad y una amplitud donde hay una fusión de las tecnologías físicas, de las digitales, de las biológicas. Un segundo tema, que es los problemas del cambio climático, y el tercero, pues en la actual, que es los tiempos de pandemia. Y entonces eso plantea que hay que hacer una reflexión con ese contexto y que hay que cambiar teniendo en cuenta esos datos y esas posibilidades. Y yo creo que en el caso de Asturias, la diversidad, Asturias es muy diversa, lo decía Ortega y Gasset cuando nos visitó en el año 1915, es decir, es muy difícil contar las asturias que hay, pero es diversa porque no tiene nada que ver los problemas y oportunidades que tienen las razas costeras, que son estrechas, los valles interiores o la alta montaña, hablando términos de espacio. Y no tiene nada que ver los problemas que tiene la producción de leche con los problemas de rentabilidad y necesidades financieras de la producción de carne. O las oportunidades que tenemos en recuperar la biodiversidad que hemos perdido, yo siempre me acuerdo de la huerta que teníamos en casa, los tipos de cerezas, hoy hablas de cerezas y la gente lo identifica con el jefe, y yo puedo hablar de las cerezas francesas, las labianas, las negritas, o de los albarilloques que había aquí. Es decir, ahí tenemos una espetalización, un monocultivo agroganadero, el tema, y hemos abandonado todas las posibilidades de agricultura que algunas hay. Y esta tierra se da de todo. Yo tengo hasta la huerta aguacates. Naranjos, ya nos lo decía, las exportaciones en el siglo XVIII eran de naranjos que salían barcos de Gijón hacia Holanda y Inglaterra. Entonces, con todo eso, tendríamos que pensar en hacer una estrategia rural. Pero una estrategia rural no como algo aislado, o como un enfoque sectorial. Porque si vamos a un enfoque sectorial, podemos hablar de los problemas que tiene la explotación de rentabilidad, que después abordaremos, o el tema de la infrautilización de espacios como los montes comunales. Pero yo hablaría más de integrar el espacio rural en una estrategia. Lo que hoy en día en Europa la última discusión es hablar de la agenda rural europea. Y habría que hablar de una agenda rural asturiana dentro de una estrategia de economía circular en Asturias. Tenemos la gran oportunidad en estos momentos de decidir si vamos hacia una región envejecida en el centro, rodeada de un desierto marrón por el avance del Matorral, o hacemos unas durias más equilibradas, más armoniosas, por lo cual tenemos que cambiar radicalmente nuestras posiciones, forma de pensar, de actuar y decidir políticamente. ¿Estaría de acuerdo, Juan Luis, en estas apreciaciones sobre la necesidad de una estrategia rural? Estoy de acuerdo totalmente en que el riesgo en que nos encontramos es efectivamente en la construcción de una ciudad más o menos articulada en el centro de la región y un espacio rural envejecido e improductivo y casi, en muchos ámbitos, casi cubierto por una selva o un matorral. Esto es una realidad que o se toman medidas con energía, con profundidad y con valor. O esto acabará siendo. Es decir, tiene razón Jesús. Qué duda cabe de que hay muchas oportunidades de fruticultura en Asturias. Yo siempre, por ejemplo, en Teberga, viendo las laderas, algunas laderas que en su día estaban llenas de nogales, claro, inarmónicamente plantados salían por allí, pero qué duda cabe que por lo que se ve, aquella es una tierra que se da el nogal estupendamente y que estaría perfectamente habilitados muchos praos que en estos momentos están ya quedando fuera de cultivo o de uso, pues como plantaciones, por ejemplo, de nogales. Dice Jesús de Cerezas. Pues me imagino otro pueblo que yo tengo mucha vinculación familiar, Felgueras, en la zona de Helena, era el llamado pueblo de las Cerezas. Venía un tren a Oviedo, que era el tren de las Cerezas. No hay casi Cerezas. Eso es una realidad. Luis, curiosamente, eran famosas en zonas de montaña como Helena, en Somiedo, y ahora donde mejores Cerezas, yo cuando voy por ahí, encuentro ese en Pesoz y Grandes de Salir. Sitios fríos. Voy a poner un ejemplo. Pero volviendo al tema que a mí más me preocupa, es decir, tenemos, en estos tres tenemos una escasez para estrategias de futuro fundamental, que es gente joven. Gente joven. A la gente de mi edad, a la vida o a la vida o a la vida, habríamos hecho mejor o peor, ya estamos para, digamos, la tranquilidad. Es decir, no nos puede pedir la sociedad que seamos innovadores y emprendedores a estos años. Y la gente joven es, digamos, el colectivo a cuidar en Asturias, a ser el protagonista. Porque si coges los datos de población, el panorama es estremecedor. Es decir, la población podemos verla de dos formas. Uno, la dinámica. Es decir, ¿cómo se comporta? Bueno, pues, si cogemos la población que había en los años 50, antes del éxodo rural famoso e intenso de los años 60 y 60, y en las cifras actuales tenemos que, nada más y nada menos, 17 consejos de Asturias, que son, representan algo así como una quinta parte del territorio, han perdido más del 75% de la población. Y el caso paradigmático es PSOZ, que perdió el 93%, por dar ese dato que podría dar mal. Si cogemos el conjunto de los consejos que perdieron en este periodo, la mitad de su población, que ya es un tema dramático, estamos hablando de 39 consejos, 6.000 kilómetros cuadrados y el 56% de la superficie. ¿En cuánto tiempo, Jesús? ¿En qué periodo? ¿En qué periodo dijo que se había producido esta pérdida? Antes de empezar, el gran éxodo, digamos, rural, empieza en San Luis 60. Lo hubo siempre. Porque esta tierra, hay que decir, que es una tierra, primero, por el régimen agrario que describía antes Juan Luis, muy organizado, aldea, el consejo para cobrar y la Junta General para gobernar reaccionariamente en contra de los intereses generales y para tener a la población y a Asturias sometida a la pobreza en beneficio de su interés. Fue incapaz de generar empleo y la muestra fue la emigración a América. Por tomar un dato, en un siglo que va de 1830 a 1930 salieron de Asturias 400.000 jóvenes que si se hubieran quedado esta región pudiese haberlos alimentado hoy seríamos más y hoy hice el cálculo con una profesión geométrica del orden de 4 millones de habitantes. Pues bueno, cuando, remontándonos al éxodo rural de los 60, cuando empieza el éxodo fuerte de los pueblos hasta el año 20. Si cogemos ahora la situación en términos del indicador que se utiliza para ver cómo relación territorio-población que es la densidad, pues tenemos que 23 consejos en Asturias tienen menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado que es lo que se considera desierto desde el punto de vista de geografía. Esos 23 consejos significan un tercio del territorio y el desierto avanza. Si descontamos las villas de la población del consejo en vez de 23 tendríamos del orden de 29 y ahí entra a consejos tan grandes como Cangas de Nastea el 43% del territorio. La situación es alarmante y además no para. Otras cosas como el ciclo económico pues las previsiones pueden cambiar. La demografía si no introduces distorsiones como fuertes movimientos migratorios tenemos una tasa de expectativa decreciente es decir 78 consejos hay tasa negativa de crecimiento es decir y eso no hay que confundir lo que hay que tomar medidas no eso es consecuencia la causa es el poder económico mientras que no seamos capaces de crear una economía dinámica en Asturias que genere empleo en el centro y en las zonas rurales digamos que vamos hacia una muerte lenta más bien embalsada porque nosotros en Asturias una de las cosas que tuvimos es que hemos prorrogado décadas y décadas un estatus económico más o menos salvable por el tema de las rentas que venían por el mecanismo de restricción de las pensiones de las funciones anticipadas es decir nuestra renta disponible era mucho mayor que la renta que obteníamos del mercado y eso nos ha facilitado un colchón pero no hemos aprovechado ese colchón para hacer cambios que hay que hacer y los cambios tienen que ser radicales lo siento mucho es decir no podemos seguir con la misma historia de siempre y hay que hacerlo rápido y tomar decisiones y tenemos buenas oportunidades en estos momentos Asturias en estos momentos con su modelo de poblamiento y ante la repetición de pandemias puedo ofrecer un modelo de vivir y trabajar desde la Quintana e incluso hablar de Quintanas autosuficientes yo tengo huerta es decir puedo pasear todos los días sin cumplir las normas etcétera un modelo que puede ser exportable y que puede ser un gran aprovechamiento y un proyecto pero para eso hay que cambiar decía Nacho al principio normas no puede ser que haya un reglamento de ordenación del territorio y urbanismo de 654 artículos eso es un atentado contra el buen uso de las relaciones con la administración en ese reglamento he encontrado un artículo que regula las quintanas el que el redactor no sabe lo que es una quintana porque además es un término impreciso pero se atreve a decir que no se pueden arreglar y adecuar quintanas si no eres titular del régimen especial agrario una cosa es la estupidez burocrática más grande que hay conozco como eso yo soy de los que creo que todos los días al salir a la puerta en mi casa por la antojana debo cometer del orden de 5 a 10 delitos de pego una patada a la lagartija o ya no digo nada cuando voy al monte y cojo pi es decir hemos entrado en una cosa donde la gente urbana quiere imponernos a la gente que vivimos en los pueblos su visión digamos romántica del campo y yo con ese tema la gente responde es decir esta es la regulación que hay si queréis hablamos de las direcciones del territorio yo creo que sobran las direcciones del territorio es decir lo que hay que tener sentido y lo que sobra a los dos voy a hablar Juan Luis por Dios vamos a ver hay una visión burocrática en la administración regional no sé si en todas las administraciones regionales pero en la de Asturias desde luego de ordenancismo y marcadísimo y una una cosa de obligar en términos muchas veces absurdos pero que tiene que tiene su lógica porque vamos a ver esa administración o ese conjunto funcionarial ha huido del campo lo ve de lejos y cree que lo puede gobernar sin tener el menor contacto con él prueba de ello es la tranquilidad con la que se ha empobrecido culturalmente todo ese medio sin que se mueva una ceja y al contrario con la quiescencia plena por ejemplo que no tengan la mayor parte de los funcionarios que ejercen actividades esenciales en el medio rural no vivan en él no residan en él bueno puede parecer una gran historia de los sindicatos o de quien sea no lo sé pero igualmente es un empobrecimiento ha supuesto un empobrecimiento brutal de la sociedad por ejemplo que los maestros recorran todos los días entre 70 80 100 o hasta 200 kilómetros para llegar a dar clase a los niños de una escuela a mí me parece una verdadera burrada que no existe en ningún sitio de Europa que los secretarios de los ayuntamientos no vivan en los ayuntamientos que los médicos de hospitales o incluso de centros de salud o tal se trasladen desde Oviedo diariamente a los centros de trabajo por ejemplo recorriendo a veces hasta 150 kilómetros diarios o más a mí me parece un verdadero disparate porque es un factor de empobrecimiento muy grande del medio rural porque son ellos mismos los que no creen en eso que dice Jesús en esa posibilidad de calidad de vida de medio de acceso por medios telemáticos a todo lo que el mundo ofrece dando además un ejemplo inmediato y una conexión inmediata con los elementos culturales más básicos que siempre estuvieron presentes en el medio rural siempre el maestro no termina su función dando la clase cogiendo el coche y saliendo chutando claro ¿cómo se fomenta eso? el que el maestro el bombero el secretario ¿cómo? los bomberos de Cana de Nortea viven en Castro Polo algunos o en Oviedo por ejemplo eso no puede ser no conocen el territorio ¿y cómo fomentas eso? que esa gente porque no les puedes obligar tampoco ¿cómo que no puedes obligar? este caso es regular adecuadamente ¿cómo que no? un tema de regulación del puesto de trabajo de un incentivo económico y la obligación de residir ahí y el otro tema de la administración que decía Juan Luis mi época de consejero tomé una decisión que después se cambió que es todas las nuevas plazas que salieran a la consejería eran las opciones comarcales ninguna en Oviedo son decisiones que hay que tomar valientes y una de las cosas que no se habla en Asturias es el centralismo de la administración es decir hablábamos del centralismo nacional Asturias es una región centralista hay que desplegar en el en el en el territorio la oficina la administración y hacerlo a la vez que fusionamos municipios o sea hacer administraciones comarcales de la administración y a la vez fusionar municipios para dar mejor servicio a los ciudadanos lo que hay es que hay un tema hay una preocupación creciente ahora en estos momentos de desarrollar ciertos aspectos del estatuto de autonomía que a mí me parece que no son nada prioritarias y sin embargo nadie habla de algo previsto en el propio estatuto las comarcas están sin desarrollar las comarcas es decir y es un tema fundamental donde donde incluso se podía plantear el tema de los consejos comarcales en el caso de la agricultura en consejos administración regional organizaciones agrarios para que cada comarca tenga su propio plan de actuación en Francia llevan muchísimos años equipos multidisciplinarios asesorando a los ganaderos de cuáles son sustitución de costes la metodología para medirlos etcétera etcétera ese tipo de cosas han desaparecido las oficinas se han convertido los alcaldes de la consejería en oficinas de tramitación de papel y pagos hay que crear una nueva extensión rural con la filosofía de la diversificación económica las nuevas tecnologías etcétera etcétera es decir hay que hacer en lo que están haciendo en otros países europeos es decir hay un ejemplo porque la palabra inglesa FALLAB yo lo traduzco talleres digitales de fabricación móviles que es toda una tecnología de software abierto que me he hecho en el 2001 que es la posibilidad de aplicar a nivel de familias la fabricación doméstica manejada manejando varias máquinas impresoras 3D cortadoras láser etcétera con un ordenador y eso en algunos países están haciendo ese tipo de cosas móviles para introducir las nuevas tecnologías hay que pensar que desde cualquier punto de Asturias se puede con red llegar a los mercados mundiales yo vendo libros en 51 países desde una imprenta artesana donde antes estaban las vacas y si fuera más joven arreglaría la panera para poner un despacho wifi para tener un consulting con un amigo en Argentina y otro que tengo en Canadá y trabajar en un flujo diario continuo de asesoría y consultoría es decir el futuro no viene es que está aquí y hay que aprovecharlo y entonces hay que sumar en las aldeas convertir la aldea en un distrito tecnológico multiactividad y aquí donde conviva la gente que trabaja en la aldea y produce físicamente en la aldea para vender fuera el ganadero el agricultor el que trabaja desde la aldea prestando servicios fuera el que trabaja tiene razón Jesús tienes razón pero para eso la administración debe dar ejemplo y en muchos casos vamos para atrás las agencias de extensión agraria que cumplieron un papel excepcional en la formación profesional de los ganaderos asturianos resulta que efectivamente han desaparecido porque se han sacado del territorio y lo que eran esas agencias se han convertido en meras oficinas para presentar una estancia y que allí una señora o quien sea las mande a Oviedo se acabó no hay más todo lo que era una labor de asesoramiento cotidiano no allí en la oficina sino en la casa en la instalación del agricultor del ganadero todo lo que era esa relación humana y a la vez sensible pues se ha desaparecido pues se ha desaparecido antes de que se me olvide antes antes comentaba un tema que no quiero dejar pasar el tema del instituto de productos latos yo tuve bastante que ver con ese tema porque me empeñé en llevarlo a Villaviciosa personalmente en una idea de reequilibrio que teníamos el consejo de gobierno en el cual coincidimos Juan Luis y yo con Pedro Silvio y otros compañeros hablábamos del reequilibrio como una política prioritaria y el tema de Villaviciosa de Lipla fue una de las primeras decisiones que se tomaron y costó bastante trabajo convencer al consejo superior de investigaciones científicas y hubo que poner por delante que el Principado pagaba el gobierno regional pagaba el edificio bueno pues en aquellos años hubo oposición cierta oposición de la Universidad de Oviedo que quería llevarlo de Oviedo yo me opuse y logramos sacar el proyecto adelante era un momento donde no había ni internet donde Villaviciosa estaba fatal comunicado con Oviedo y con Gijón pues resulta que 20 o 30 años más tarde cuando hay una conexión por la utopía de Villaviciosa con cualquier punto de Asturias y del país cuando hay banda ancha y la posibilidad de hacer videoconferencias con cualquier punto del mundo resulta que traen el tema para Oviedo pero a mí lo que me preocupa no es eso es que toda la clase política lo vio natural nadie no hay ni una protesta de ese tema yo he visto en Dinamarca hace muchos años centros de investigación en sitios pequeños que eran centros punteros en el mundo que por ejemplo en temas de fabricación de maquinaria para analizar la calidad de la leche y estaban en un pequeño edificio en un pueblo perdido donde la gente convivía con los ganaderos de la zona o aprendemos de los países que nos llevan mucho de ventaja Dinamarca Austria donde hay descentralización de la actividad o la propia Alemania es decir la urbanización en Europa es distinta a la nuestra es decir en Alemania la gente trabaja en temas que no son agrarios en el fondo del valle porque hay un núcleo que está hay polígonos y actividad no agraria y mantiene una explotación familiar y con lo cual hacen la agricultura tipo facial y maximizan ingresos aquí obviamente la gente que vive en Berdocedo para tener ingresos complementarios no agrarios bueno ahora tienen el camino de Santiago pero no agrarios tienen que emigrar el problema de la historia es que como la historia hizo que las aldeas se especializaran en temas agrarios y no hubo una urbanización y reparto de la actividad económica sino una concentración en la área central pues la gente si quiere cambiar o complementar rentas o mejorar sus expectativas tiene salir del territorio o sea tenemos que cambiar yo me acuerdo que Juan Luis Rodríguez de Vigil tuvo una idea hace años que a lo mejor no se acuerda que a mí me encantó que era utilizar el monasterio de Pornillana como archivo histórico de Asturias y me acuerdo que hubo una reacción totalmente contraria es decir hay que acabar con la historia de que sacar de Oviedo la escuela de minas sea un problema el cerco de Oviedo lo otro es decir hay que tomar decisiones y ser valiente si no si seguimos en la misma línea digamos que bueno pues sí que vamos lentamente pero hacia la nada hay que tomar decisiones es evidente que por el camino que se va se llega al desastre implacablemente porque la gente tiene ya la edad que tenemos en el medio rural la gente no es distinta al medio urbano los viejos son viejos no quieren ya ni pueden hacer por tanto para que haya jóvenes tiene que cambiarse casi todo casi todo y tiene que cambiarse muy en serio una legislación absurda en muchos terrenos que es favorecedora de ese envejecimiento y esa despoblación y esa marcha de la gente joven y de la ruptura de cualquier espíritu de iniciativa es un tema inducido cuidado yo estoy convencido que la burocracia obetense ha inducido gran parte de los problemas que tiene en este momento el medio rural ¿por qué? porque ha impedido cualquier opción innovadora por ejemplo voy a poner un ejemplo en la comunidad europea hay una normativa que permite establecer discriminaciones positivas en razón por ejemplo en la contratación pública en razón del sitio donde se vive y en zonas extremadamente aisladas o problemáticas esa propia normativa ofrece la posibilidad de una cierta ventaja para los habitantes de esos territorios estableciendo que en los contratos de obra pública o de otra naturaleza de servicio público que se genere que en esa zona exista una clara preferencia por las empresas o las personas que residen allí o que tienen a su personal residiendo allí esto ha sido imposible de establecer en Asturias pese a que yo personalmente se lo he planteado a presidentes de la comunidad autónoma a consejeros de agricultura esto ha sido boicoteado de una manera decisiva continuamente diciendo que se rompe con ello la igualdad hombre igualdad si existe una manifiesta desigualdad si existe una total desigualdad si una empresa situada en gobierno o en Madrid puede acudir por ejemplo a Berlusedo o a cualquier otro lado contratar a unos señores temporeros inmigrantes los coloca allí una semana dos, tres marchan y se acaba el asunto en lugar de establecer rentas endógenas pues allí al final no queda nada estáis dibujando una situación muy negra pero en los últimos 30 o 40 años lo es lo es pero en los últimos 30 o 40 años también ha habido también ha habido algunos movimientos interesantes uno de los que quizás es más querido para Jesús es el de las las granjas de leche que han pasado de ser decenas de miles a no llegar a 2000 en Asturias se puede ver en negro y se puede ver en blanco en negro es que hay mucha menos gente viviendo de la ganadería de leche es cierto en blanco pues que son empresas que ya se les puede llamar empresas que funcionan con criterios realmente económicos y que han generado pues hombre más estructuras ahora mismo la ganadería media asturiana supera bien las 100 vacas de leche que nos puedes contar de este cambio y hacia donde debería ir porque hay cosas que también dices que están negativas en como se ha hecho a veces la pasión por las cosas da la impresión de que uno lo ve en negro yo curiosamente con esta pandemia lo veo más claro tenemos una gran oportunidad y sobre todo noticias como que Amazon aterriza en Asturias el tema de la energía aólica marina etcétera hay todo un síntoma de ganas de cambiar pero lo que hay que hacer hincapié es en los en lo que nos tira para atrás en los defectos el tema de la producción de leche es una revolución es decir en el año 80 cuando entramos nosotros había 40.000 explotaciones lecheras con un tamaño medio de 18.000 litros al año hoy andamos por debajo de 1.700 y el tamaño medio 315 ¿qué es lo que ocurre? primero un tema que a veces también no no se tiene en cuenta hubo un cambio radical en Asturias aparte del tamaño de las explotaciones de en el espacio la vaca pinta de leche entró por el oriente de Cantabria por Llanes y por esa zona hoy toda la producción de leche más importante salvo el consejo de Riva de Edeba que hay en las explotaciones grandes está en el occidente de Asturias que era antes antes era básicamente agrícola y menos ganaderos o sea por lo tanto tenemos el tema de la leche desplazado hacia el occidente básicamente en la raza costera y con el consejo de Tineo como valle interior ¿qué problemas tienen esas explotaciones para mi forma de ver? uno el tema de la los costes de producción yo estudié el tema hace 10 años no creo que hayan hecho estudios de nuevo y en explotaciones por ejemplo de 450.000 litros que son explotaciones ya de cierto tamaño hace 10 años estaban perdiendo 25.000 euros al año y digo perdiendo porque probablemente no eran conscientes de que estaban perdiendo porque la gente echa las cuentas de lo que llaman el margen bruto tanto que ingreso menos lo que gasto es lo que gano no ahí hay que sumarle las amortizaciones de inversiones muy importantes que han hecho en maquinaria hay que imputar un salario de la mano de obra familiar porque si no es trabajar gratis y hay que imputarle un beneficio un rendimiento al capital invertido si es lo que hacen los franceses cuando hacen los costes de producción hicimos esa simulación y esas empresas que aparentemente ganaban dinero y con las subvenciones comunitarias iban cubriendo sin embargo desde el punto de vista estrictamente económico estaban en pérdidas ¿qué hay que hacer para intentar mejorar los costes de producción en dos campos? en el tema de las compras de alimentos para el ganado nosotros hemos hecho todo ese aumento del tamaño de las explotaciones tanto en Asturias como en Galicia sobre la base como no ha aumentado el tamaño de las explotaciones sobre la base de la compra exterior de piensos y por lo tanto eso es un coste de producción y que hay que intentar ver cómo se podría arreglar en alguna forma y el otro tema es el tema de los costes de la maquinaria a diferencia de lo que ocurre en países como Dinamarca donde las cooperativas facilitan la maquinaria en Asturias estas explotaciones están sobrecargadas de maquinaria no siempre utilizadas de forma de alta por lo tanto ahí tenemos un campo para y sobre todo yo lo que sería una medida fundamental el poner en marcha lo que hace unos años hicimos siguiendo el tema de los franceses que es los tableros de gestión económica de las explotaciones que el propio ganadero porque ya esto ya no es una explotación familiar esto es una explotación donde hay unas inversiones muy fuertes y donde tiene que llevar una gestión económica no la gestión que para cumplir con hacienda o formalmente sino que sepa realmente cuáles son sus costes de producción en Francia por ejemplo le suministran cuál es su coste de producción en qué gasta y cuál es el coste medio de la comarca y cuál es el coste de las mejores explotaciones para tener una guía es fundamental introducir la gestión técnico económica no para hacer artículos con la universidad con la red contable sino para que los propios ganaderos sepan mejorar esa gestión y hay otro tema donde tenemos posibilidades que es la ganadería de carne pero la ganadería de carne a diferencia de la de leche que es un matiz muy importante explicado otro día yo a un amigo es que la ganadería de carne no hay un sueldo al mes como la leche que recibe el ganadero el sueldo sino que la ganadería de carne tienes que invertir dinero es como el que pon un queso a curar tú haces el gasto inviertes dinero en el ternero a 8, 10, 12 meses como cual que quiere decir como estás invirtiendo dinero quieres vender antes posible no estás produciendo carne roja segundo tienes incertidumbre que ese terreno se puede morir o que los precios puedan bajar entonces la carne tiene un esquema de producción distinto de problemas financieros y de ciclo financiero yo estoy trabajando ahora un proyecto con gente a mí me ha autorizado no a decir tijera mis amigos de la que sería el rey silo en donde estamos haciendo un proyecto de un mis un mixto de coger una ganadería de carne e intentar que tenga ingresos mensuales dedicando una parte a la leche un sistema de ordeño nuevo se va a aplicar tecnologías digitales al tema del pastoreo y a hacer quesos y eso es un tema que hay que explorar y proyectos como eso es lo que hay que poner en marcha proyectos nuevos si queréis sacamos el tema del pastoreo rotativo estoy pidiendo una escuela de tractores de pastores a los que dicen pero no los pastores ya saben la gente de pastores no escuela de pastores con nuevas técnicas de sensores en las vacas con drones y enfrentarse al tema del lobo es decir el lobo aquí hay que seguir cazando lobos mientras que no se descubra tecnología de un collar etcétera porque hay que escoger entre lobo o ganadería extensiva y hay un dato hay un dato que es el siguiente en Asturias había medio millón de ovejas a mediados del siglo XIX y ahí hay 75.000 y tenemos un potencial de pasto increíble en los montes comunales yo tengo tres imágenes grabadas de la Asturias que no quiero rural que es dos niñas que se llaman Cristina y Ruth sentadas en un tractor estudiando cuando la pandemia porque la señal del móvil en medio de una pista forestal la segunda es una vaca en un abertal de los pastos caminando yo por la ruta a los hospitales que es el símbolo de lo que no hay que hacer en Asturias con el tema de los pastos y el tercero el otro día todavía viendo un horrio desventijado en Corias que es la vergüenza de no saber conservar un patrimonio único y singular de 30.000 horrios que tenemos en Asturias paneras y cabazos más de 30.000 es mi cálculo que son 600.000 metros construidos que somos incapaces de mantener y reutilizar esa es la imagen de lo que hay que Jesús fíjate que eso de los horrios es una cosa muy curiosa porque eso de los horrios fue algo que nosotros nosotros establecimos la prohibición de mover los horrios dentro de unos espacios como consecuencia de que se estaban trasladando los horrios a Madrid o a sitios fuera pero incluso lo que advirtió fue que en la carretera que venía entonces no había autopista bien había bastantes horrios bueno lo vieron hoy cuando los horrios se caen y no se llevan y demás esa administración ha sido incapaz de flexibilizar esa norma y hoy cuando los horrios debería autorizarse su modificación su cambio de sitio resulta que hay unas trabas grandes para mover horrios que caen como los que dice como los que dice Jesús porque a lo mejor en Corias el dueño o la dueña de esos horrios no tienen posibilidades para sostenerlo pero si podría alguien comprarlo y cambiarlo de sitio porque es un bien mueble pero con la legislación actual pues no se cae y lo mismo pasa con lo que dice claro que hay que buscar fuentes de alimentación del ganado que no se para que no se dependa de manera tan tremenda del insumo externo pero esas fuentes necesariamente pasan por tener más incabilidad Juan Luis para producir forraje Juan Luis y producir forraje y producir forraje requiere cambiar el régimen jurídico de la tenencia de la tierra ahí estamos ahí quería llegar yo y yo creo que aquí en Asturias no hay valor y la gente que está en la política en Asturias hoy no tiene valor para tomar ese toro por los cuernos Sí, sí, sí precisamente ahí quería llegar yo si necesitamos que las esas explotaciones esas explotaciones nunca nunca podrán ser suficientemente competitivas porque no faltaba más que ahora tuviesen que ponerse a comprar fincas y fincas al precio que tiene la tierra porque eso es de lo que estamos hablando en el fondo de ser de ser rentables y ser competitivos y en ese sentido tenemos mucho territorio que no está produciendo que no está en manos de quien tiene que estar caso de los de los bosques de mano común que como bien decía hace un momento Jesús pues podrían estar dando no solo madera sino un pasto muy interesante para diversificar la ganadería o hacer una ganadería extensiva no alimentada con con piensos ¿qué os parece? Mira no, no claro Luis Juan Luis lo dijo hace un momento es decir es un tema de decisión política el tema de los comunales es un tema muy complicado no voy a simplificar la cuestión es un tema para hablar largo y entendido con problemáticas y distintas si estamos hablando de un consejo o de otro pero hay algunos datos es decir no puede ser que la mitad de Asturias la tengamos abandonando porque más o menos los montes comunales que es una variedad muy distinta no es lo mismo hablar de montes vecinales en mano común que de montes de parroquias rurales que de proindivisos que de comunales propios que de propios es decir hay una variedad que lo primero que habría que aclarar es estudiar la cuestión pero en cualquier caso ahí hay un potencial es decir ahí yo hablaría de la revolución de las cercas es decir que igual que vemos esas películas en el oeste los ríos que hubo con poner cercas pues en Asturias lo que hay que para hacer pastoreos hay que poner cercas reconocer la propiedad buscar un tema que es disociar la propiedad que hay que devolver a los pueblos con la explotación de esa propiedad en la medida que en muchos pueblos hay gente mayor y hay que a veces disociar ese tipo de cosas que generen renta para la gente que está en los pueblos y la gente que está en los pueblos no solamente es la que reside sino la que tiene casa abierta porque va a haber los fines de semana hay que también tener en cuenta a los residentes a tiempo parcial ganarlos en tema y ver que en el monte tienen también su riesgo pero hemos perdido la identidad hay una frase que siempre tengo a mano cuando vas por ahí y preguntas a la gente yo voy a Folgueras del Río y les digo oye ese monte que está ahí todo a Matorral de quién es de la forestal o sea la forestal es un término determinado es la pérdida de identidad del tema es de las cosas que a mí más me duele cuando camino por Asturias ver Matorral 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 y imaginarme pues ver los bosques en Suiza que llegan hasta arriba las cumbres o las explotaciones ganaderas de otros de otros hay temas hay un potencial pero yo creo que eso hay que hacerlo con una labor de muchos años con una administración que no es la digamos la general hay que pensar en agencias para hacer ese tipo de cosas yo hablaría de agencias de colonización y hasta me atrevo a hablar de proyectos pilotos nosotros en los años 80 hicimos varias transformaciones comunitarias de Monte Apacital en La Figerina La Mesa en Boal en Corondeño en La Corriscada etcétera algunas fracasaron y había que ver por qué y cuáles eran los problemas así siempre fueron problemas legales y de pleitos pero aquel espíritu que teníamos un poco de aventura transformábamos en Monte Apacital con avionetas sembrando con nitrosiembra y haciendo combinaciones de vacas y tal hay que ver qué es cómo podemos volver a hacer ese tipo de cosas con proyectos pilotos algunos por poner un ejemplo la mesa a 700 metros de altitud pues hay ganadería de leche en la mesa y hay plantaciones de arándanos no solamente en los comunales hay que poner árboles o ganado hay sitios donde se puede hacer cultivos distintos por cierto en la mesa los arándanos los recolectan africanos pues un proyecto piloto donde supongo que coincidiremos con Luis y yo es acordarnos no solamente cuando las cosas queman sino después que queme que es el Valledor San Martín del Valledor San Martín del Valledor es el proyecto piloto para hacer una agencia de colonización nueva que es planificar el uso del suelo en una parroquia que deben ser 5.000 hectáreas o algo así que tiene 4.000 hectáreas de montes comunales una parroquia con naturaleza jurídica curiosamente la capital de la parroquia está despoblada no hay nadie la última mujer que lo poblase en Isabel bueno pues ahí tenemos un ejercicio de planificación de espacio para que parte de montes que parte a pasizales con nuevas tecnologías traer y formar mano de obra nueva porque allí no hay gente pactar con los vecinos recuperar patrimonio cultural por ejemplo la iglesia de San Martín del Valledor es una preciosidad de imágenes que cuidaba Isabel y que supongo pues a lo mejor habrá desaparecido la mitad porque ya tenemos el patrimonio rural hecho un desastre es decir no es accesible y hay un patrimonio rural todo el tema del camino esencial no puede ser que pasemos por Montefurado o Valledor y no seamos capaces de hacer parar a la gente a ver las pinas romanas estamos hablando de las médulas y hay una verdadera joya en la zona de Montefurado o la capilla que hay en la mortera en Tineo es decir lo que pasa es que claro estamos siempre discutiendo si Oviedo si Gijón que si esto si lo otro oiga que el resto de Asturias por ejemplo el camino de Santiago es un proyecto regional no es un problema de Oviedo o Gijón es un proyecto donde es un eje de desarrollo rural los gallegos nos llevan ventaja en ese tema y esto no es la reina por un día años años antes sino es porque ese significa un proyecto de desarrollo rural de turismo rural de una modalidad distinta el camino lento llegado a los alimentos de la tierra los low food a los quesos de la vía láctea que se llama Pascual hay muchas cosas tenemos una región maravillosa pero que hay que moverse y hay que pensar que el mundo no acaban pajares que hemos perdido la oportunidad que a lo mejor lo hablamos después del potencial de 500 millones de europeos es decir nosotros hacemos festivales de fresas en candamo y tenemos cuatro cajas de fresas los de Huelva no hacen fresas en candamo y hay un auto de Europa de fresas y hay que pensar siempre en términos que nosotros somos pequeños y hay que para vivir las regiones pequeñas o los países pequeños tienen que exportar ese puede ser un problema interesante porque estamos produciendo en unidades de producción muy pequeñas con costes muy elevados precisamente por su propio tamaño no puede ser de otra manera no puede ser de otra manera es que porque no porque la finca de la que puede disponer es pequeña por ejemplo te pongo si tú quieres poner una explotación grande de cerezas pues necesitas finca suficiente para poner los cerezos cachinos de cerezos no valen para vender entonces esta es una realidad y ya en cualquier tema que toquemos saldrá el tema de la dimensión de la asfícta y de la asfícta y ese es el problema que tiene que intentar resolverse y eso exige valor porque resulta que ahora el absentista el propietario absentista aquí no es la duquesa de Alba aquí el propietario absentista es un señor que vive que es taxista que es trabajador de esto que es lo que sea por ahí y México Madrid sabe Dios dónde que heredó esas fincas que sus padres consiguieron con gran esfuerzo y que no le valen para nada porque ni las da en renta ni las da ni las vende o si las vende se pretende que se vendan a precios de solar entonces es lo mismo un solar no tiene aquí usted una finca que puede hacer usted una una casa no mire usted si las casas están ya por ahí los 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 prados no son solares su precio no puede ser en el solar aquí aquí tenemos pendiente pues una una política de concentración parcelaria finalista no hay un mercado en la tierra razonable entonces nosotros son los problemas que tienen que afrontarse dice Jesús y si tú no puedes atacar no se puede resolver los problemas más uno a la vez por favor Jesús que se solucionen esos problemas que son muy difíciles y lentos pero nunca podremos aspirar por las razones de la geografía nosotros tenemos una geografía muy difícil para la agricultura dos tercios de Asturias tienen pendientes mayores del 30% nosotros tenemos que aspirar a productos de cierta especificidad y como esas producciones son relativamente pequeñas tenemos dos estrategias que hacer una intentar el tema de la proximidad es decir hacer lo que por ejemplo yo veo cuando voy a ver a mis hijos a Londres que es que el suministro a domicilio de la granja y hay toda una estrategia europea aprobada con respecto al pacto verde que es la estrategia de la granja a la mesa tenemos que ver cómo qué posibilidades hay de recuperar la biodiversidad de pequeñas producciones o de pequeñas producciones que tienen unos clientes en las ciudades o el otro tema fundamental si yo no puedo acceder a los mercados porque tengo tamaño pequeño traigo la gente a consumir en la explotación es decir si yo soy capaz de hacer agroturismo a un señor de Alemania estoy vendiéndole el litro de leche en el desayuno a mucho más valor del que puedo obtener por entregarlo a una central lechera y como eso pues los productos de la huerta otro tipo de productos de primor y nosotros tenemos una región que climatológicamente es posible cultivar casi todo repito que es decir aguacates aquí en el pueblo yo me enteré vino un árbol de México y hay un árbol que da muchísimos aguacates y yo lo planté y hay otra gente que está plantando por poner un caso extremo de un cultivo tropical pero naranjos y tal o manzanas hay que recuperar la manzana de mesa hay que recuperar todo lo que se pueda y la suma de pequeñas cosas hacen viable una economía y un país no es eso de vamos a jugar ahora al turismo rural o vamos a jugar ahora a ser industria no Asturias tiene que ser todo de todo y aquello que podamos ser capaces de vender y sobre todo vender fuera de Asturias o traer gente a consumir en Asturias porque Jesús tocaba un tema ahora mismo interesante que hacía esa alusión a la propuesta de Juan Luis una cosa que dijo Jesús que me parece muy importante es en relación con la parroquia del Valledor o sobre todo con el monte el monte que era la joya de la corona era la auténtica joya de la corona del mundo forestal asturiano el monte de Vedramón el gran monte de Vedramón de 4.000 hectáreas de las que no quedan ni 600 entonces a propósito de eso y a propósito de la oportunidad que hay ahora en toda esa parroquia o el conjunto de parroquias están alrededor se podría establecer un proyecto piloto con un criterio ya totalmente distinto a lo que se ha mantenido en relación con la gestión del espacio forestal que es los con contratos territoriales de explotación que conlleven las actividades de plantación repoblación limpieza corta y todo el conjunto y también prevención de incendios y actuación básica o cooperación necesaria en el régimen de incendios estoy convencido que sería una de las maneras de por lo menos reducir el número de incendios esto dentro de un mismo paquete daría renta estable y desde luego permitiría que un horizonte relativamente razonable de tiempo hombre nunca corto porque en el medio forestal los tiempos son siempre más dilatados que en otros ámbitos porque los árboles tardan en crecer pero con eso indudablemente podríamos empezar a tener una riqueza forestal de verdad una prevención seria de los incendios y una capacidad de gestión del incendio infinitamente mayor que la que en estos momentos tenemos actuando exclusivamente los bomberos que yo creo que ha sido una política errada en la medida que ha intentado corregir la política llevada por el Icona que no era insensata que no era en absoluto insensata que es centrarse en retenes comunitarios de las aldeas de los pueblos y yo creo que eso sí bien apoyados por los bomberos pero nunca sustituidos como se ha pretendido aquí por los bomberos porque los bomberos hacen muy bien su trabajo en zonas urbanas pero en el medio rural en el medio forestal en caminos que no conocen vientos que no conocen y rutas de tal cambia la cosa su función su función si no está muy fuertemente apoyada por gente que conozca el terreno no es simplificada las cuadrillas forestales de las que de las que se suele hablar que deberían tener un apoyo administrativo dime hay un tema que plantea Juan Luis que es la transición entre empezar un proyecto de tipo y en los temas forestales el retorno de ingresos es muy largo entonces ¿qué es lo que tenemos que plantear como para el intervalo? las indemnizaciones compensatorias porque el agricultor o el campesino asturiano además de producir alimentos carne o leche o lo que sea produce paisaje y eso es un tema fundamental de reconocer igual que la gente de las ciudades entiende lógico que el presupuesto municipal se destine dinero para cuidar los jardines del campo de San Francisco Isabel la Católica tiene que entender que hasta ahora generaciones y generaciones de campesinos han fabricado unos paisajes que están desapareciendo a medida que hay despoblamiento pero que había que plantearse el tema de las indemnizaciones compensatorias que es un tema para generar ingresos compensar esa falta de rentabilidad de tamaño por el cuidado del paisaje con lo que Juan Luis especificaba que son los contratos de explotación por poner un ejemplo siguiendo la línea de Juan Luis no es lo mismo contratar la limpieza de pistas sobre el camino de Santiago a una empresa que encargarla con un contrato de explotación a un ganadero en la zona que en los tiempos que no utiliza el trator puede dedicarse con la maquinera suya él o varios vecinos a arreglar el tema de esa forma con el mismo dinero estamos llegando mucho más al tema digamos del impacto local o lo mismo la seguridad de los asturianos consumimos lo mismo pero en vez de consumirlo en el centro nos desplazamos por Asturias estamos repartiendo el gasto que es otro de los temas Asturias la gran es conocida por los propios asturianos cuando daba clase yo siempre preguntaba a los alumnos tres o cuatro preguntas número de consejos donde estaba el puerto del palo etcétera y denotaba que hay un gran desconocimiento de los propios asturianos tenemos una población mayor jubilada en Asturias que es un elemento fundamental de hacer un propio incenso intrarregional de mover la gente en un envejecimiento activo de senderismo de visitar sitios etcétera y eso es también ayudas al medio rural y es una forma también de sensibilizar a la gente y de hacer marketing del modo de vida rural o sea que hay muchos márgenes como decía al principio matices volviendo al tema de los comunales hay un tema que me preocupa es la quizá mejor estoy equivocado la moda que se está poniendo de crear nuevos montes vecinales en mano común creo que es un error y podemos Juan Luis pueda también decir su opinión porque creo que los montes vecinales en mano común es una sociedad que ya no existe que es la sociedad del antiguo régimen donde había la gente las alteas están pobladas la gente no migraba claro ¿cómo la gente va a invertir en un monte? hay que invertir en los montes forestalmente o ganaderamente invertir sin marcha y pierde la condición de vecino y pierde lo que tenía en el monte es decir hay que quitar ese ropaje y hay que pensar con mentalidad de que los pueblos están despoblados que hay que ponerse en explotación y que hay que generar ingresos por dos propietarios pero a lo mejor la explotación tiene que asignarse de una forma diferente y hay que buscar la fórmula de ese tema los montes mano común son arqueología jurídica y no tienen no tienen en estos momentos esa figura jurídica en fin es producto del historicismo de algunos juristas del siglo pasado entre ellos el padre de Rajoy pero no responde en absoluto al momento actual bueno por eso los montes comunales como dijo Jesús y tal vamos yo tengo bastante escrito sobre ello tienen una tipología muy diversa y a esa tipología hay que darle tratamientos distintos según los casos desde luego la fórmula de mano en común no es la más acertada y es la más difícil de gestionar y en el momento en un momento como el actual por ejemplo veo los montes mano en común en Asturias que están en Ibias pues te encuentras con el problema de una población muy muy envejecida muy envejecida que se va a morir en breve y que no sabemos cómo cómo va a quedar esa propiedad a lo mejor en manos bueno como desaparezca el pueblo hipótesis no descartable porque hay muchos pueblos los que ha desaparecido toda la población qué se hace con esos bienes cómo se aprovecha en fin todo eso tiene tiene que modernizar esa normativa es decir yo creo que hay que ir de verdad a una ley de montes muy 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 pensada muy muy consensuada pero no muy consensuada burocráticamente como se hizo sino consensuada políticamente viendo las las situaciones y no para establecer un mando burocrático sobre los montes sino para generar renta para los paisanos que viven allí porque eso es la clave es decir durante siglos el comunal ha sido la reserva económica del aldeano en estos momentos no lo es y hay que volver a conseguir que con las fórmulas jurídicas que sean hay muchas incluso desde la muchas y adaptadas al derecho moderno desde la concesión administrativa en casos hasta fórmulas de gestión cooperativa o como sea hay muchas fórmulas lo que no cabe la menor duda es que con la actual lo que tenemos ahí es un patrimonio de 490.000 hectáreas que no tiene ni con mucho un tercio o un quinto de los posibles rendimientos que podría tener y que desde luego ha establecido una ajenidad respecto de los vecinos que es factor de descuido y de todo y esa ajenidad deriva de que en muchos casos los vecinos no ven ningún retorno de la existencia de ese patrimonio que es suyo es un patrimonio que es vecinal es un fideicomiso incluso en los casos en que la titularidad la tiene el ayuntamiento el ayuntamiento no es un propietario es un fideicomisario no digamos ya la administración regional que no tiene nada no tiene más que cuatro montes suyo es el monte de Muñellos que lo compró la ampliación la compró en tiempos de Jesús el monte de aquí de en Quirós y 16.000 letras que también lo compró que también compró Jesús y pocas más cosas cuatro o cinco propiedades que en el resto Juan un tema un tema que sacaste bien vamos a ver es otro ejemplo de cómo entendemos en el estudio la generación de riqueza es decir parece una revelación divina que son 20 personas alguien que os vio bajar las tablas de Moisés 20 personas pueden entrar diariamente además de forma gratuita yo propongo que en vez de 20 es lo suficientemente grande haya tres o cuatro grupos con un guía y que sea visita pagada de esa forma estamos generando empleo y estamos ofreciendo la posibilidad de que cangas de narcea que necesitan fomentar una orientación productiva pues sacar producto de eso lo mismo pasa con otro tipo de espacio es decir uno va a Doñana y tiene que pagar por entrar yo voy a Alemania a casa de un colega y tengo que pasar pagar por entrar a un parque enográfico en Asturias todo es gratis tenemos una red de espacios naturales los lagos se suben sin pagar son miedo se entra y se sale sin pagar las uviñas etcétera o tenemos una mentalidad de poner en valor nuestros recursos naturales y obtener ingresos y empleo o no estamos aprovechando un potencial que tenemos y no es que sea una cosa extraña es lo que hacen en otros sitios eso nos pasa también con el patrimonio con el patrimonio histórico el patrimonio cultural del que hablabais antes por ejemplo el tema de cornellana que comentabas Jesús que Juan Luis propuso meter allí el archivo histórico y lo tenemos echado a perder como hemos publicado este mismo fin de semana en el comercio pero es que no solamente es cornellana son decenas de monasterios por toda Asturias de patrimonio de la iglesia que obviamente la iglesia por sí misma no tiene capacidad de mantener y de patrimonio histórico no vinculado ya directamente a la iglesia sino por ejemplo todos los más de 300 castros que tenemos que a lo mejor sí que habría que establecer ese tipo de compensación del que hablabas para que los propios vecinos lo tengan en disposición de ser visitado más o menos cuidado y que conozcan lo que tienen como un atractivo como un atractivo que puede generar movimiento puede traer ese agroturismo del que hablaba antes Jesús de clientes que paguen la leche a un precio razonable y que se queden a dormir en las casas rurales y generar ese movimiento para el que Asturias está preparada pese a que ahora mismo es más maturraleza que naturaleza lo que vemos en el campo el adigma de la no explotación del patrimonio cultural es el perrománico estamos hablando del perrománico todo el día dando vueltas lo declararon patrimonio de la humanidad oiga mire me importa el patrimonio de la humanidad si no se puede acceder o sea no hay un paquete yo voy a Palma en Mallorca me levanto al hotel y compro un paquete con una visita guiada a la catedral o a donde sea o en cualquier otra ciudad en Asturias yo vengo o viene un amigo que quiere ver el perrománico y es imposible que pueda contratar a alguien que le vaya a buscar en un microbus al hotel junto con otra gente o una guía y le lleve a ver todo el perrománico y se lo explica pero el perrománico no solamente de Oviedo sino el que hay en Villaviciosa o el que hay en Pravia que por cierto en Santillanes de Pravia está la iglesia más antigua de todo el perrománico de esa manía que creemos que todo está en Oviedo Olena no hay eso llevamos 20 años dándole vueltas a ese tema la accesibilidad al patrimonio y la rentabilización lo que llamaba la OCDE hace ya 30 años el cultivo de los atractivos rurales y culturales y en Asturias tenemos hay un gran yacimiento de saber inteligentemente vuelvo al tema del camino de Santiago es decir el peregrino de hoy es el turista de mañana tenemos pero claro hay que meterlo no por la carretera porque alguien dijo que por ahí iba el camino sino por las sendas costeras que son unas sendas espectaculares es decir integrar senderismo y caminos hay muchas cosas que hacer yo lo que propondría es tenemos un punto de arranque ahora importante es organizar en una estrategia regional de economía circular porque eso es por donde van las cosas y por donde Europa nos marca el terreno y dentro de esa ser capaces de elaborar con todas estas cosas es decir modos de vida atractivos en el campo diversificación económica de las aldeas etcétera una agenda rural para Asturias para los próximos 30 o 40 años y ahí meter todos los problemas porque son problemas muchos de ellos que no se resuelven en una legislatura pero que hay que tener lo que decía Stigler del premio nombre de economía el tema del desarrollo requiere una visión a largo plazo como queremos que sea Asturias queremos que sea Asturias a 30 o 40 años una región viva renovada integrada abierta al exterior equilibrada espacialmente o queremos seguir con la misma Asturias hablando siempre de lo mismo de la Asturias minera de la Asturias hidrúrgica no hay que hablar de la Asturias como un conjunto y por cierto hablar del nombre de Asturias que es fundamental no entiendo una marca alimentos del paraíso y vendiéndola en Oslo paraíso que será de los paraíso de los musulmanes o de los católicos alimentos de Asturias eso es lo que hay que pensar cuando hacemos cualquier producto no aquí en el discute si terminamos Asturias en As o en Es sino en el mundo y si somos capaces de abrirnos al mundo tenemos un potencial suficiente tenemos calidad de vida tenemos gente competente y preparada que triunfa fuera de aquí y lo dice lo estoy diciendo a alguien que está perdido en sus raíces yo ya soy el último de aquí aquí ya no queda nada esa Asturias que no fue capaz de dar empleo a los ciudadanos hace que nuestros hijos mis hijos el de Juan Luis el de Manolo o el de todos los que conozco están fuera y esa es la tristeza que nos da ver que las cosas dan vueltas y vueltas yo ya soy el último eslabón de generaciones y generaciones asturianos que me he perdido bueno Juan Luis está haciendo cosas muy interesantes en cuanto a nuevas energías que a lo mejor pueden tener su aplicación luego en Asturias pero bueno yo espero que vuelvan a Asturias dice Jesús una cosa muy importante que es el tema del camino de Santiago como factor del desarrollo rural y y aquí no tenemos conciencia clara de ello se manda a los peregrinos que son los caminantes en ocasiones por las carreteras teniendo que soportar camiones coches y toda clase de incomodidades simplemente porque una persona ha dicho que por ahí iba cosa hipótesis estando a lo mejor a 20 pasos 20 metros una magnífica senda con un paisaje precioso donde se puede caminar con total seguridad yo creo que eso requiere una redefinición de todo el camino de Santiago para evitar su paso por carreteras y que vaya siempre por sendas coaciales que las hay y dos que todo el área monumental rural es muy grande pueda ser visitadas y para eso no hay que inventar tampoco la tortilla de patata está hecho y está hecho espléndidamente aquí al lado en Valencia la fundación de Santa María la Real de Aguilar de Campó ha establecido un sistema en colaboración con la diputación y con el Obispao de Palencia de visita de todos los monumentos encargando a gente de los pueblos que los que los enseñe cobrando claro porque aquí la idea de no cobrar que no sé dónde salió que es absurda no se cobra en el Bellas Artes y se le quita al pobre museo una fuente de recursos potencial grande pero lo mismo que eso a casi todo si una persona tiene cobra en una pequeña cantidad por enseñar el Santa Cristina de Helena pues no hay que tener allí ni un guía o funcionario ni no sé quién ni nada hay una señora un señor que lo enseña tiene unas nociones básicas de lo que hay y aquello es visitable y esa persona está encantada y encima lo vigila no solamente lo enseña lo vigila y eso pues no requiere grandes operaciones si se quiere coger preguntar a los de Santa María la Real de Nieva cómo lo han hecho y llegar a un acuerdo con el Obispado con el Principado y eso se acabó y eso se acabó y no tenéis más problemas Ya no Bueno vamos llegando al fin se ha quedado sin sonido se ha quedado sin sonido Juan Luis vamos llegando ya al final yo si os querría pedir a los dos empezando en este caso por Jesús un poco pues unas conclusiones que más o menos ya están apuntadas la necesidad de generar pues una economía diversa en el ámbito rural que no solamente dependa de de un tipo de explotación sino aprovechar todas sus potencialidades Jesús ¿cómo lo ves? Vamos a ver yo parto de que el ámbito rural no debe ser un espacio separado o salimos todos o no sale nadie yo creo que hay que tener una visión de Asturias a largo plazo una nueva visión de una región diversa equilibrada espacialmente de una integración entre lo rural y lo urbano distinta a lo actual y donde hay problemas sectoriales como puede ser la rentabilidad de las explotaciones ganaderas que es política sectorial pero que hay que hacer algo más que es eso es importante pero hay que hacer algo más que eso es hacer del espacio o del mundo rural un sitio agradable para vivir que sea un proyecto para los jóvenes de Asturias es decir el hecho de poder vivir en Polallande o en Berducedo por poner nombres de un consejo que queda por ahí perdido que es Allard es decir para eso que tenemos que hacer una estrategia rural y sobre todo sobre todo cambiar las prioridades y traducirlas en temas presupuestarios no podemos seguir los recursos públicos son escasos y van a ser escasos en el futuro porque hay digamos un horizonte no muy favorable en términos económicos y por lo tanto hay que ser muy selectivos no podemos entonces hay que escoger entre mantener 30.000 orrios que es por poner un ejemplo un patrimonio etnográfico único o dedicarlo a promocionar otro tipo de cuestiones culturales eso es lo que hay que decir y decidir y decidir como decía Juan Luis antes de forma inteligente si yo tengo 30.000 orrios y digo eso porque he hecho las cuentas porque curiosamente somos muy asturianistas pero no hay un inventario de orrios y paneras lo hizo el marqués de la ensenada lo hizo el ministerio de turismo el mismo de Asturias en el año 72 de educación pero desde entonces para acá no hay un inventario es lo primero que había que hacer con la federación de conceptos bueno pues tenemos 30.000 orrios y paneras nadie se usa un ojo y yo tengo una panera trasladada aquí pero es de 1616 yo no voy a gastar un duro en esa panera porque la tengo para trastos ante eso pues voy de vacaciones o compro un coche es decir nadie invierte en cosas que no son útiles ahora si yo en vez de eso en la panera tengo el despacho tengo una actividad o la reconvierto en un apartamento rural o una vivienda etcétera etcétera sí estoy dispuesto a invertir si no nadie invierte eso es a los juicios y por eso están cayendo los orrios porque ya orrios y paneras han dejado de cumplir la función que tenía y cuando las cosas no cumplen la función que tenían pues resulta que son inútiles y nadie invierte pues esos son ejemplos tenemos 600.000 metros cuadrados ahí para ser reutilizados en Asturias hay que me hice un ensayo recientemente que llamo Asturias 6R es hacer el recorrido histórico y transversal de Asturias hacer el retrato correcto de Asturias el diagnóstico que está pendiente muchas veces nos demostran pasar solitario el relato de lo que queremos hacer recuperar cosas que hay que hacer el patrimonio industrial es otra fuente de riquezas en el total recuperar reutilizar repensar y con todas esas variables tener ilusión sobre todo la gente joven tiene que creer en esta región y hay que dejarle capacidad de emprendimiento y acabo con este tema yo desde donde estoy hablando aquí desde el bajo en Alon en una tarde con una llamada telefónica me di de alta en la hacienda de Estados Unidos porque necesitaba hacerlo para poder vender en la plataforma de Apple al día siguiente tuve que desplazar Moviedo para cambiar la cuenta de la viñeta del coche ese es el resumen del tema es decir hay que hacer una revolución y eso hay que hablar de los políticos Juan Luis y yo somos de una generación que Juan Luis puso centros de salud en los pueblos que se resistían los médicos hospitales comarcales en la consejería de agricultura hicimos campañas de saneamiento que nos acusaban hasta de suicidios empezamos el turismo rural en Taramunde y decían que queríamos convertir a los ganaderos en camareros pero creíamos en ello y era un riesgo y unas cosas salieron bien la electrificación rural no se podía hacer modernizar las explotaciones porque no había posibilidad es decir que más da que diera subvenciones para un tanque si no tenía luz ni para la ordeñadora ni para el tanque ni el camión de la red podía subir por los caminos la imagen era las lecheras en la cuneta bueno hubo que hacer aquello con muchos menos medios ahora hay más medios técnicos es decir ya quisiera yo tener cuando hicimos el plan EOSCOS tecnologías digitales hoy la revolución es que tenemos que empezar a hablar de granjas de vacas normales y de vacas especiales que ya están produciendo leche para aquellos que tienen aversión a la lactosa es decir que estamos en un mundo de una velocidad terrible y hay que tener la cosa de tomar decisiones rápidas creer en las posibilidades que tiene esta región y equivocarnos a veces nadie va a salir perfecto pero hay que arriesgar y tenemos la cosa de la gran aventura de la recolonización de astro ese es el tema es decir pero a la vez una visión fuera de pajares tenemos que empezar a poner la espalda a pajares y abrirnos a la mar tenemos 400 kilómetros de costa estamos siempre mirando hacia Castilla hacia el pajar no hay que mirar hacia Europa y todas esas cosas son los que hay que tejerlos mismos crear un proyecto de liderazgo y explorar todas esas cuestiones que tuvimos hablando y muchas más que hay por ahí si lo que hacemos es traer el Instituto de Productos Lácteos para Oviedo vamos en el camino inverso es decir hay que cambiar y creer que las tecnologías de hoy nos abren la posibilidad a la gran aventura de astro muy bien Jesús muchas gracias Juan Luis mira yo te digo que mientras no generemos no arbitremos instrumentos eficaces para generar renta en el medio rural no se quedará la gente joven allí marchará y entonces eso pues morirá entonces todo lo que no sea dirigido en esa dirección es erróneo y también por eso te hablo de los contratos territoriales de explotación hablo de y todo lo que no sea además llevar normalidad al medio rural también es erróneo te digo los funcionarios que tienen por misión trabajar en el medio rural en el medio rural deben vivir y tercero deben acometerse una actuación legislativa en profundidad porque las acciones de verdad serias en relación con el medio rural estudiano no pueden quedar de ninguna manera al albur o al arbitrio o a la buena voluntad de un funcionario en una legislatura hay que plasmar en norma las decisiones estratégicas sobre el medio rural porque como dice Jesús esta es una política de largo alcance debe ser una política de largo alcance y para que sea una política de largo alcance tiene que tener seguridad jurídica proyecto y camino largo de caminar entonces me parece que hay muchos ámbitos que legislar muchos desde el que ya dije de la contratación administrativa en los temas de los contratos territoriales de explotación la puesta en valor de todo el régimen comunal de las 497.000 hectáreas que están ahí en una situación de indefinición y también claramente en lo que es la aplicación de nuevas tecnologías al medio rural ¿Quién piensa que por ejemplo en estos momentos ¿Qué potencial tiene el medio rural asturiano? Muy grande si se sabe aprovechar porque digo una cosa nadie quizá nadie en la sociedad asturiana ha tenido una capacidad de absorber innovaciones tan fuerte como las tiene la gente en el medio rural hoy prácticamente todas las ganaderías asturianas tienen sistemas de ordeño informatizados que llevan ya directamente se ordeñan prácticamente solas las vacas que es una maravilla ¿Y eso de dónde sale? Sale de la capacidad de innovación y de aceptar la innovación que han tenido señores que viven en aldeínas en caserías en tal pero que inmediatamente han visto la innovación como un factor relevante de primero mayor rentabilidad y mayor calidad de vida y eso tiene que tiene que extenderse pero tiene que hacerse también de manera que sea atractivo el medio y para que sea atractivo ese medio hay que hacer una política una política especialmente atractiva para las mujeres que quieran vivir en el medio rural que es un mundo hasta ahora ha sido un mundo tremendamente duro para la mujer porque es un mundo en el que es verdad el aislamiento es mucho mayor que en el medio urbano y lógicamente contrae problemas muy serios entonces es renta y políticas específicas para que sea atractivo para el medio familiar es decir para la mujer bueno pues muchas gracias a los dos a Jesús Arango y a Juan Luis Rodríguez Vigil y bueno quiero darte paso a ti Nacho para que cierres la jornada bueno en primer lugar otra vez gracias a los tres a Juan Luis a Jesús y a Octavio yo para sintetizar diría muy poco porque ya lo dijisteis todos vosotros dos realmente Asturias tiene que innovar en el campo pero tiene que innovar y tomar iniciativas en todo o sea realmente Asturias es una región que de sí misma no vale porque como ya se dijo antes nunca fuimos capaces de vivir y en un mundo como el de ahora si tenemos que vivir con un nivel de vida como el que queremos es decir de un país el primer mundo tenemos que enfocarnos hacia el exterior y el enfocarnos hasta el exterior implica primero ser competitivos segundo ser competitivos con unos salarios aceptables y eso implica pues entrar en la economía liberal del mundo innovar producir aprovechar nuestros factores que son la naturaleza que tenemos el espacio que tenemos los sitios donde podemos vivir las comunicaciones porque realmente nosotros estamos en una encorcijada del mundo es decir estamos en el medio de por donde viene el Ártico y por donde viene el canal de Suecia y el canal de Panamá vivir de eso y yo iba a decir una una última cosa que todo tiene el mismo denominador común que es buscar un modo de vida mejor que es que Asturias a la escala de hoy si ahora estuviese aquí en vez de yo jove ya nos diría que con los vehículos que hay ahora el equivalente a Asturias es el noroeste ibérico lo que los romanos llamaban Galaesia y entonces todos esos factores el buscar la sinergia aprovechar los factores comunes para producir más riqueza no solo en las mil Asturias sino que tenemos que pensar también en todo el noroeste entonces lo único que diría es que dicho esto hemos sido pesimistas en cosas del pasado hay que mirar pues el pasado hay que mirarlo siempre con cariño el presente como dijo Jesús hay que mirarlo con ilusión y después tenemos que poner mucha esperanza al futuro para que la pongan nuestros hijos bueno y muchas gracias a todos y os ruego seguiremos haciendo jornadas porque como habéis visto esto de los diálogos para la aldea da para muchos más diálogos próximamente vamos a hablar de la energía y es que para cambiar Asturias tenemos que pensar y actuar porque quizá en Asturias se pensó demasiado y se tuvo poco bueno muchas gracias a todos y hasta la próxima muchas gracias nos veremos en el próximo diálogo de la aldea muchas gracias a los dos gracias no 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 Gracias por ver el video.